Hola, soy Miquel Junquera, fisioterapeuta y colaborador de este portal y he venido a enseñaros un ejercicio de fortalecimiento de la musculatura de la cadera, glúteo medio concretamente y fascia lata. Para este ejercicio nos colocamos en la camilla de lateral, cubito lateral, y en esta posición elevamos la pierna superior, haciendo una elevación, mantenemos ahí, 1, 2, 3, y descansamos. Subimos arriba, 1, 2, 3, y descansamos. Vais a notar como esta musculatura de aquí se fortalece y como se trabaja, y como os digo, esto será recomendable para diferentes problemas de cadera, como prótesis de cadera, y otros problemas donde la musculatura de la cadera se ve comprometida. Espero que os haya gustado y os emplazo a realizar otros ejercicios en este, tu portal de fisioterapia online.